Me parece que eso es lo que vamos a ver, la devaluación y la inflación, ese es el ajuste. Eso es tremendo, más con esto, porque ayer alguien te hablaba, Juan Luis Guti, hablaba de la posibilidad del 10%, ojo, que uno lo ve lejano, pero con esto valora el dólar y demás. Sin duda, sin duda. Mira, acá nos escribe Mariana Casal, una oyente ferviente de este programa, a propósito de esto de la inflación y la devaluación, encontró un ticket del 7 de febrero de 2020, una gaseosa y un tostado, 390 pesos, este mediodía, en el mismo lugar, pedí el mismo tostado, pero con un cortado, más o menos lo mismo, el mismo valor que la gaseosa, y pagué 2.400. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuánto costaba un maple hace 3 meses? Sí, sí, las cosas... 400 pesos, hoy 1.600. Las cosas suben a un ritmo incluso mayor que el dólar, ¿no? Pero bueno, siempre es muy importante entender que es el peso el que se cae, ¿no? Sí, efectivamente. Porque, claro, cuando no, y sobre todo porque cuando uno dice, bueno, cuando uno dice, mira lo que suben las cosas, suben los precios, entonces se pone la responsabilidad en, digamos, en los que suben los precios, ¿no? Mientras que la realidad es que cae la moneda. Bueno, por supuesto. Y entonces la responsabilidad es del gobierno, ¿no? Exactamente. Pero los gobiernos siempre ponen la responsabilidad en los que suben los precios, y es el peso el que va cayendo. Muy importante esta definición. Diputado Milley, bueno, ya insistió con la dolarización, hoy estuvo con todo con el círculo rojo, ¿no? Ay, no llegamos a octubre, Javier. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que es una devaluación por goteo. Sí, claro. Desordenada, una dolarización desordenada. Claro, claro. Eso es lo peor, es una tortura china. Claro, claro. Pero hoy estuvo fuerte diciendo, yo les voy a decir como dolarizo y como controla la inflación. La última dolarización desordenada, Javier, fue a 10.000, ¿eh? Sí, sí. Eran 10.000 australes. A 10.000 australes es un dólar, sí, así. Bueno, hoy que hablamos con alguien de fundación decía, para dolarizar hoy el dólar, un dólar a 2.000 pesos, así que imagínate. Sí, te digo que cuentas hay de todo tipo. De todo tipo, ¿no? Por eso digo, la última vez fue 10.000. De 10.000, me acuerdo. La última vez fue 10.000. Desordenada, ¿no? Con mucho poder político, ¿no? Claro, pero después de dos hiperinflaciones o de tres hiperinflaciones y un plambón. Totalmente, mamita que se llevó. Y la caída de un gobierno en el medio. Sí, totalmente. La del doctor Ralfonsín, Raúl. ¿Qué pasó, Raúl? ¿Qué pasó, Raúl? Claro, usted que fue especialista. Bueno, desde luego, ¿en qué fui especialista? En economía, no. No, claro. No, no, en la salida. Pero también, también. En salida anticipada. Sí, sí, claro. Salvó la democracia. Salvó la democracia. Sí, sí, Menem lo empujó. Hay que reconocer que Menem y Cabal lo empujaron, querido. No empujaron, ¿no? Mamita, ¿cómo? En mayo hay que tener el Jesús en la boca. Sí, totalmente. Jesús Rodríguez. Ayer hablamos con Jesús Rodríguez, mirá vos. Totalmente. Me olvidé de preguntarle qué se siente cuando te entregan la... Mamita. No te entregan la olla. O sea, digamos, Jesús Rodríguez, por favor, ilustra la audiencia, Willy. Epa, mirá qué tono. ¿Qué cargo ocupó en 1989? Fue ministro de Economía. Del final de Alfonsín. Lamentablemente. ¿Y hoy ocupa un cargo? Sí. Sí, hoy está con un cargo. Con procurador. O sea, digamos... Auditoría, auditoría. La casta. La casta. O sea, digamos, 1989. Explotó el país y hoy está premiado con un cargo. No, por culpa de Jesús. Bueno, o sea, digamos... Willy, está bien. O sea, vos invitarías a tu casa a comer a alguien que te la quemó. Bueno. O sea, digamos, parte del problema es eso. Tranquilícese. No se puede invitar a comer a nadie. ¿Cómo está? No, bueno, o sea, digamos... ¿Cómo está? Es así, por eso como con mi hermana sola. Está clarísimo. Confía en mi hermana. ¿Usted se ve en la casa de gobierno, mi ley? O sea, digamos... ¿Qué haría en la casa de gobierno? Venderla. Ah, bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. ¿Y la quinta de olivos no la pueden? Sí, sí, sí. La podemos alquilar. Salón de fiestas. Ajá. Pero con eso no se soluciona el tema. Claro. Bueno, pero parte se soluciona. Parte del gasto. Por lo menos frenamos la inmoralidad. Claro. O sea, digamos, frenamos la inmoralidad. Porque de 2019 para acá hubo muchas fiestitas, ¿eh? Sí, claro. Sí, públicas y privadas. Claro. ¿Cómo lo defiende al presidente Macri, no? Sí, sí, más fuerte, ¿eh? Muy cerca. Lo defiendo de los traidores. De las palomitas tibias. Carrió es una... Que son las que cagan peor. ¿Pero qué? ¿Carrió es una traidora? Sí, es una paloma tibia. Sí, sí, es una paloma. Doctora Carrió, ¿vieron lo que le dijo? Mire, que es una traidora, ¿no? No le hagan caso, chicos. Es el anticristo. ¿El anticristo? Es el anticristo. Claro, claro. Es el diablo representado en una figura. Pero usted con Macri tampoco está muy bien ahora. No, con Mauricio yo lo adoro, pero me parece que ya está medio grande y grande. Ya no puede negociar cargo, Macri, ¿no? ¿Cómo grande? Ya no le puede garantizar cosas, ¿no? Está muy grande. Más joven. Ya está muy grande. Claro. Sí, sí. Qué injusta que es la vida, ¿no? Ya no le puede garantizar nada. En cambio... Es un millonario rico y estúpido. Está también. No. En cambio... Es estúpido. No. Doctora, en cambio, Horacio... Horacio es otra cosa. Ah. Está enamorado, pero bueno. Claro, claro. Ese es el único efecto que tiene Horacio. Claro, claro. Pero... Salgo está enamorado, lo otro de Horacio es perfecto. Después es perfecto. Es maravilloso. Qué lindo. Es de centro y es decente. ¿Está? Sí, juro. Pongo las manos en el fuego por Horacio. En serio, cuidado. 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 Es mucho. Total, después está Quirós, me pone pancucho. Que lo adoro a Quirós. En serio, sí. Ese sí que es un jefe de gobierno. Qué bueno, qué bueno. No la invitaron, Elisa. O sea, no la invitaron a la reunión del Círculo Rojo ahí en Yao Yao. No, porque yo les digo las cosas en las caras. Claro, claro. A todos los que están ahí les digo, ustedes fueron cómplices de los carnes. Claro, claro. Llegamos acá por culpa de ustedes. Bueno, algo de razón tiene con algunos. O nos olvidamos que Paolo Roca estuvo en Venezuela haciendo negocio con Chávez. Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Digamos las cosas como son. Algunas cosas tiene razón y otras no. Apenas entro les tiro agua bendita. Es muy bueno. Por eso no me invitan. Claro, claro, claro. Va Patricia Bantosa. Bueno, totalmente. Ahora, ¿cómo estuvo Carlos ayer? Tremendo. Uy, qué impresionante. Y además el final. El final. Dijo, el postre lo dejaste para el final. Totalmente. ¿Cómo estuviste? Impresionante. Yo ya creía que había terminado cuando... Lo liquidó. Lo liquidó a Sergio Massa. Totalmente. Lo hice por Amelia. Porque sé que me estaba mirando. Mirá vos. Gracias. Tremendo. Lo lapidaste. Fue una cosa que no se esperaba tanto. Qué duro. Aparte estaba exultante por los Capolán. Capolán totalmente. Estaba... Se siente reivindicado por la República. Pero ya parecía que terminaba ahí y se descargó con Massa. Por favor, no agranden más mi ego. No, no. Ay, no. Qué humilde. Simplemente hago lo que hacen mis colegas. Yo los imito a ustedes. Qué bueno. Hago periodistas. Qué bueno. Muy bien. Muy bien. Qué generoso. ¿Quién sería el que imita? No, no. Willy. Nelson. Nelson. Ustedes, por favor. No se quiten mérito. Muy bueno. Sátrapa, no te quites mérito. Sátrapa. Sátrapa. Hoy recomiendo una lectura. A ver. Sí. Jorge Rémez Lenikov. Sí, sí. Un nombre que cuando uno lo pronuncia ya... Claro, sí. Todo el mundo dice... Va de reto Satanás. Licuado de banana. Claro. 115 días para desarmar la bomba. Sí. Historia íntima de la última vez que se sinceró la economía. El libro, claro. De la última vez que se sinceró la economía. ¿Cuáles fueron las lecciones de la crisis de 2001 que la política no quiso aprender? Muy bien, muy bien. Sí, sí. Recomiendo esta lectura. Sí, sí, sí. Todo el final. Recomiendo esta lectura. Es muy interesante para estos días. Yo logí el libro. Está interesante, de verdad. Sí, sí, claro. Muy bien. Sí, sí. La escuché también ayer a Jorge Rémez. Bueno. Para el final. Sí. Este chistecito que me aporta Romina Romana. Mirá, Romina Romana. Entra un borrachito a un velorio de un señor, se dirige al ataúd, observa al difunto y comienza a llorar desconsolado, con mucho sentimiento y a decir, no somos nada. No somos nada. Y así siguió llorando y diciendo esa frase. Toda la noche, no somos nada. No somos nada. Se le acerca a una de las personas que también se encontraba en el velorio y le pregunta, ¿Tanto quería su amigo señor que le duele mucho su muerte? ¿De dónde lo conocía? Y el borracho se vuelve y le contesta muy enojado. Pero no está oyendo que no somos nada, ni familia, ni amigos, ni vecinos, ni conocidos. No somos nada.